La PEBA aún más conocida como selectividad arrancaba en la mañana de este martes en toda Andalucía. En la capital el alumnado se reparten hasta cuatro sedes. En la Facultad de Medicina nervios templados tras la primera prueba, la de comentario de texto. El segundo examen sobre historia de España ha producido todo tipo de comentarios a la salida y es que la temática coincidía con las quinieras planteadas por los estudiantes. Han caído todos los temas que ya había preparado, y ha caído Sesenio y Guerra e Independencia. Y en lengua ha caído Bernarda Alba, que es el libro nuevo de este año, que todo el mundo esperaba que iba a caer porque como la han puesto nuevo... Por ahora lengua ha ido bien, ha entrado lo que me había estudiado, así que todo perfecto. En historia muy bien, han entrado los dos temas más fáciles. Una jornada que según el director general de Acceso y Orientación de la UCA, Rodrigo Sánchez ha transcurrido con total normalidad y sin ningún incidente. No ha habido, afortunadamente, ninguna incidencia. Y cuando digo ninguna incidencia, es ninguna incidencia fuera de las incidencias normales. Se me ha olvidado el DNI, se me ha olvidado la tarjeta de la PBAO, estoy muy nervioso. Los nervios siempre pueden jugar una mala pasada a la hora de afrontar las pruebas. A ver, a última hora siempre el repaso, porque por más que repasaba siempre pensaba me falta algo, no me acuerdo de algo, quería repasar algo y dormí, dormí, he dormido tres horas creo, cuatro horas, porque con los nervios... Los nervios del día siguiente sí que ha costado dormir un poco. Por ello, desde la UCA recomiendan total serenidad al alumnado, así como una serie de consejos para poner en práctica durante los exámenes. Les hemos recomendado que el fin de semana se lo tomen con tranquilidad, que descansen, que coman bien, comer bien es comer en casa, que se hidraten, que vengan descansados, que duerman bien, porque esto es una exigencia física tremenda. Lo que hoy les estamos planteando no lo han hecho nunca. Levantarse a las seis y media de la mañana, empezar a examinarse a las ocho y media y terminar a las tres de la tarde. Son siete horas, con nervios y los nervios agotan. Y para que la cabeza funcione al 100%, necesitan estar físicamente al 100%. En esta primera jornada concluyen las materias de la fase general. En los próximos días será el turno de las asignaturas específicas, que son opcionales y para subir nota. Las calificaciones se publicarán el próximo 22 de junio en la web de la UCA. Para consultar la nota, los estudiantes deberán entrar en la dirección www.ucca.es e indicar su DNI. La prescripción en Andalucía se extenderá hasta el 30 de junio y solo se podrá realizar a través de Internet. La primera lista de adjudicación se publicará el día 6 de julio.